Riesgo de chubascos en Londres. Si las previsiones meteorológicas son siempre importantes para los británicos, hoy se mira al cielo aguantando la respiración. La lluvia podría poner en jaque la ceremonia de apertura el evento más representativo de los Juegos Olímpicos, con una audiencia potencial de mil millones de personas en todo el planeta. Hemos tenido unos días muy buenos de sol, así que esperemos que no llueva, pero es el clima inglés, toca adaptarse. Se han hecho ensayos contemplando todas las posibilidades, así que creo que el ambiente será bueno y la gente se cubrirá con ponchos. Con lluvia o no, según las previsiones meteorológicas, la temperatura esta noche rondará los 21 grados centígrados y soplará un suave viento del norte. El resto será pura sorpresa y máxima expectación.